Continúas viendo Reactiva Bolivia Ingredientes funcionales, reducidas en azúcar y con menor contenido calórico Y en esta oportunidad Reactiva Bolivia viajó hasta la ciudad de Sebastián Pagador Hasta la capital del folclore, Oruro Para conocer esta empresa productora de galletas Hay galletas 100% naturales, nutritivas y bajas en gluten Mi nombre es Lucila Villanueva Soy gerente propietaria de productos Melaniz Nosotros nos dedicamos a la elaboración y a la distribución de nuestro producto La empresa se crea en un año de diciembre, hace 20 años Nosotros vivíamos siempre en La Paz Pero usted ve que en La Paz yo generalmente vendía en la Pérez Velasco Como yo vendía en la Pérez Velasco, usted sabe que lo cerraron Todo la Pérez Velasco nos metieron a todos al mercado Lanza Como nos metieron al mercado Lanza, la economía ya no era lo mismo O sea, nuestras ventas ya no fue lo mismo Por tal motivo yo dije, como tengo la fábrica aquí Y tenía a mi pareja que estaba trabajando con la fábrica Yo dije, no, lo único que puedo es ir a innovar mi producción A innovar porque yo era la que, digamos, mi esposo era el que hacía las galletas Y yo era la que vendía Mi nombre es David García Berrillos Soy copropietario de productos Melaniz en Galletas de Chuy Mi cargo que yo asumo aquí en la productora de Melaniz Es velar que el producto salga correctamente Y con las garantías correspondientes para el consumidor final Ahí, en la primera etapa o en la primera sala Tenemos recepción de materia prima Como decir, harina, la harina portificada Y que sea de buena calidad No trabajamos, digamos, con materia de segunda calidad Siempre es primera calidad También tenemos la recepción de huevo Esta es dividida, hay una división que tiene La materia de huevo El huevo también tiene que ser fresco Y de primera calidad Trabajamos siempre Melaniz va velando el producto que va a usar Para que consuman las personas Aquí le vamos a explicar nosotros La preparación de nuestras ricas galletas de chunior productos Melaniz Tiene todo su material 100% natural No contiene ningún químico Nosotros hacemos 100% natural para las personas Para que se sirvan con toda seguridad Que nuestra preparación es minicioso Ustedes pueden verlo, la manera de preparación Aquí va a preparar mi joven preparador Que está preparando Esto es la manera que nosotros preparamos De esta manera No contiene nada de chuño Eso quiero aclararles a todas las personas Que consumen productos Melaniz Que no contiene esto Harina de chuño Si nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos un producto 100% como le digo Que no contiene nada de químico Es la harina normal Normal, solo que tiene nuestros O sea, tiene Como ustedes van viendo Tiene huevo, tiene harinita Solamente, ¿qué pasa? Nosotros ponemos goma arabia Que hay unas gomitas Que nosotros hacemos derretirlo Lo hacemos hervir Tenemos que ver bien Que la goma arabia Está bien lavadita Entonces con eso Se preparan nuestros productos Nuestras ricas galletas de chuño Siempre dijeron que esto Tiene chuño Pero no es así No tiene chuño Solo tiene la goma arabia Que nosotros le ponemos En el líquido Y la harina Que nosotros lo llamamos La harina fortificada, ¿no? Y siempre, o sea, nosotros No trabajamos Por ejemplo, hay otras fábricas Que lo ponen químico Pero nosotros no trabajamos Con químico Es 100% natural De harina fortificada El huevo vegetal La goma arabia Que eso sí o sí Tiene que entrar A nuestra producción Son goma arabia Que nosotros lo hacemos Derretir Y tenemos que ponerlo Municiosamente ¿Para qué? Para que se sienta Ese sabor Ese sabor Especial Que se parece a chuño Por eso decía Las personas, ¿no? Galletas de chuño ¿Será que tiene chuño? No es así, señores No tiene chuño Es de harina fortificada Nosotros ahora Como trabajamos Con desayuno escolar Lo ponemos más Harina de quinoa ¿Harina de quinoa? ¿Para qué? Porque ustedes saben Que la quinoa Hoy en día Está catalogado Que es 100% natural La quinoa Por ese motivo Ponemos también quinoa ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Estamos entregando Desayuno escolar En los municipios Por ese motivo Lo fortificamos Con quinoa Como tenemos Nueve departamentos Entonces yo dije Si solamente El eje central Está aquí en La Paz Pero también existen Los nueve departamentos Entonces yo dije No, si estamos así Entonces lo que yo tengo Que hacer es Buscar estrategias Para tener que hacer La fábrica O sea, la fábrica Era pequeña Era pequeña Entonces yo dije No, yo tengo Que innovarme Buscar en los nueve Departamentos ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces yo me vine Desde La Paz Hasta aquí A Oruro Porque yo sí Soy de La Paz Y mi esposo Es orureño Como mi esposo Fabricaba la producción Y yo dije No, no Me tengo O sea, yo tengo Que ya Y ya Hacer Como gerente propietario Seguidamente Una vez teniendo Toda la materia prima Viene Como le indico Aquí al preparado Vienen Todo O viene Como le digo La harina Cortificada Huevos frescos Y tenemos La harina Como se dice La quinoa También polvo En forma de harina Que es quinoa real También nosotros Adquirimos Quinoa Porque tomamos la opción De ponerlo quinoa Como nosotros Como Melanie Está trabajando Con municipios Ahora actualmente Está trabajando Con municipios En desayuno escolar Entonces Lo que hacemos Es que los niños Se sientan Más fortificados Se sienten Con un poco más De nutritivo El alimento De galletas De chuño Porque antes Si la galleta De chuño Solamente era Galletas De chuño A base De harina A base De huevo Y algunos Más Pero ahora Melanie Ha innovado En incrementar La quinoa Y luego En el premezclado Nosotros Le colocamos La harina Los huevos Frescos Colocamos La harina De quinoa Y Tenemos Como lo Estaba Antes Que me enseñó Mi señora Tenemos ahí Unos líquidos Que colocamos De la goma Arabia Es muy beneficioso Eso para las personas Digamos Que sufren Alguna enfermedad Más que todo De la De la parte De Para las Mujeres Es muy beneficioso Si Si las personas Que nos están viendo En ese momento Un poco Indagan Digamos Que es la goma Arabia La goma Arabia Son unas Pepitas Que llegan Entonces Son muy Nutritivas Y muy Beneficiosas Para aquellas Personas Que de repente Sufren Alguna Dolencia Tanto Para las mujeres Como para los hombres Viene la Laminación Que el joven Igual Está catalogado Para Para saber Ya En qué tono Él ya Lo puede Hacer Para que Las galletitas Vengan En forma De rositas Él apenas Ni toca Ya sabe Que la producción Ya está Y las galletas Generalmente Se vendían Así Sueltitas No No Eran Empaquetadas Eran Sueltas Las galletas Entonces Yo como Fui Vendedora Yo dije No Tengo Que hacer Algo No Puede Ser Que las Galletas Nos Están Estamos Teniendo Que venderlo Así Sueltas No Tengo Que buscar Una Estrategia Pero Gracias A Dios Yo digo La paz Es el eje Central En la paz Había mucha Gente enferma Que se llamaba De esta Enfermedad Siliasis Porque La enfermedad De baja Que tengan Esa enfermedad De alergia Al gluten Toda Masita Les hace Daño Hasta Hay veces Mueren Por eso Las personas Yo le dije A las galletitas De chuño No sucede eso No sucede eso Aparte De que yo Soy 20 años De trayectoria Que tenemos También Fui 23 años Vendedora En la paz Yo vendo Estas mis galletas Desde mis 15 años Entonces Si Yo dije Si nunca Se quejaron Y me dijeron ¿Por qué no Lo sacas Su certificación Y te ha de Te ha de O sea Te ha de Te ha de Hacer ver Que tú Por lo menos Piensas Por la salud De las personas Aquí como pueden ver El joven Ya tiene su Su calderón Hirviendo Siempre En acero Inoxidable Por ejemplo La olla Es acero Inoxidable A un principio Cuando digamos La fábrica Era aquí En Oruro Lo hacían Hervir En Turriles Los Turriles Ustedes Saben Muy bien Muy bien Que bota Un sarro Que puede Meter Cáncer Estomacal Por eso Siempre Le digo Que se Sirvan El producto Melanie Porque le Garantiza Su salud Las ollas De acero Inoxidable Los tableros Son acero Inoxidable Máquinas Acer Inoxidable Siempre Pensando En la salud De cada Persona Usted Como va Viendo El joven Ya Va Ya Poniéndole Y él Ya sabe En qué momento Ya está Su Su Coción De cocido Bueno Y de esta manera Era como Observábamos La fabricación De estas galletas Que como Observábamos Son reducidas En azúcares En calorías Unas galletas 100% Naturales Nosotros Vamos a hacer Una breve pausa Pero quédese Con nosotros Porque al retornar Conoceremos Más acerca De esta empresa 100% Boliviana Entonces Yo siempre Les digo Les digo A las personas Que se sirvan Productos Melanie Porque Cuida la salud De cada persona Prefiero Mil veces Tener que Comprar Maquinarias Que si no Le hagan daño A las personas Por ejemplo Las maquinarias Como Les vamos A mostrar Son todas Las máquinas Acero Inoxidable Como les voy Explicando El joven Pone A su hervido Y Lo de bueno Que en esto Muere El gluten Por eso Se preguntaba A muchas Las personas ¿Por qué Es bajo En gluten? Porque En el hervido Baja Su gluten Muere El gluten Por eso Es bueno Para aquellas Personas Que sufren De la enfermedad Siliasis Que se consuman La producción Sin temer A que le haga Daño Porque en el hervido Muere todo El gluten Por eso Es que Nosotros Estamos catalogados Certificados Que Por ejemplo Si tenemos La certificación De Senasac Es porque Tenemos La certificación Para que Se avale Como el gluten Va bajándose Hacia el fondo El calor Es para Un Este O sea Va un Una Tiene que ser Fuerte Porque Si va a ser Simple El juego No No va Explosionar La producción Por eso Tiene que ser Un calderón Fuerte Para que La producción Ya También Este Este Bien ¿No? Si no Eso tampoco No va No va Bajar El gluten No va No se va A elevar La producción Por ejemplo Como lo meten De por sí Va elevando La producción Para ver Si ya está O no O todavía Falta A que Ya el joven Dea su Toque Final O sea El ya Por eso Cada persona Están catalogados Cada persona Ya sabe Su formalidad De trabajo Gracias a Dios Tengo jóvenes Que están Capacitados Por ejemplo El joven Saben Si ya está O le falta Y También Todos los Productores Por eso Cada Cada Sector Tiene su Personal El joven Es Directamente Para la Producción Los El preparador Es Directamente Para su Preparador Y los Jóvenes Que lo Manejan Las máquinas Ellos También Ya saben Cómo Tienen Que manejar Su Máquina O sea Cada Personal Están Catalogados Para Que Las De Productas Melaní Las Ricas Galletas De Chuño Vaya Con Su 100% Natural El Agua Tiene Que Estar Como Lo Digo Hirviendo Y El Producto Tiene Ahí Ese Es El Punto Eje De La Galleta De Chuño Ahí Hay Que Tener Mucho Cuidado El Hervidor Es Una Persona Calificada Certificada No Es Cualquier Persona Que Diga Yo Hervir Tiene Que Tener Mucho Cuidado Es La Parta Fundamental De La Galleta De Chuño En La Parte Del Hervir Como Usted Ya Ven Aquí El Joven Ya Ya Lo Dio Su Toque Ya Está Para Que Ustedes Pueden Ver Las Personas Uno Piensa Que Es Fácil Uno Piensa Que Dice Ay No Por Que Quizás No Uno En La Paz Por Ejemplo Si Tiene Su Presión Entonces Dicen Ay No Pero Si Solamente Es Hecho Así No Es El Trabajo Municioso Los Jóvenes Ya Están Capacitados Cada Uno Y Ya Ya Uno Ya Como Ustedes Pueden Ver Las Personas Que Quizás Se Sirvan Con Garantía Esta Producción Es Para Que Digamos Tengan Garantía Por Eso Por Ese Motivo Yo Siempre Ya Mostrándoles No Viendo Que Se Haga Como Se La Forma Que Viene Como Platito O Como El Molde Arizo En Primer Lugar Planita Pero Con Algunas Cosas Esa Deceta Es Europea Cuando Nosotros Yo Lo Digo No Fabricaba No Hacíamos Aquí Estamos Con Ese Rubro 20 años Claro Dentro El Rubro Pero Más Antes Nosotros Erábamos Vendedores Pero Los Dueños Que Nos Proveía A Nosotros Nos Comentó Ya Son Personas Que Muchos Han Dejado Ya Esta Esa Vida Hay Una Persona Que Se Lama Por Ejemplo Don David Cruz Que Ha Trabajado Con Este Señor Han Llegado Creo Unos Señor Del Lado De Europa O No No Me Equivoco Paraguay De Paraguay La Galleta La Galleta De Chuño En Si Las De Z Viene Del De Paraguay Pero No Se Llamaba Galleta De Chuño Si No Que De Allá Del Las De Si Viene Del Paraguay Pero Aquí Como Ha Venido Los Señores Del Extranjero Hacia Trabajar Bolivia Han Tomado Personas Que Han Trabajado Entre Es Está Lo Que Hemos Tenido El Gusto También De Trabajar Con Ellos A Manera De Compradores Nosotros Porque Ellos Se Van Fabricantes Esto Se Hace Ventilar Las Galletas Tiene Que Enfriarse Lo No Porque No Es Horno Es Artesanal Como Es Horno Artesanal Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Porque Como Es Horno Es De Ladrillo Y Si Lo Vamos A Meter Nosotros Así Caliente Húmedo Puede Haber Puede Haber Las Limaduras En El Horno Por Eso Es Que Tenemos Que Enfriarlo Con La Ventiladora Después Del Al proceso De Horeado Porque Del Hervido Sale Como Una Especie De Fideos A La Sopa Usted Va Servir Unas Sopas Unos Fideos O Macallones Y Tiene Que Ir Al Enfriado Tiene Su Etapa De Enfriado Horeado Una Vez Que Tiene Un Horeado Y Ventilado Va A Los Respectivos Hornos Una Vez Que Está Que Lo Traen Aquí Ellos Van A Recogerle En Las Latitas Como Ustedes Pueden Ver Las Latitas Tiene Su Modalidad Hasta Tiene Su Forma Donde Uno Tiene Que Poner Las Galletitas Tiene Su Modalidad Miren Puede Ver Usted Tiene Detalladamente Donde Tiene Que Ir La Producción Y Eso Es Una Vez Para Que Tenga Que Entrar Ya Al Horno Al Horno Porque El horno Es Entonces Ellos Ya Tienen Que Ver La La Costión Que Está Frío 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 Porque Como Está Hirviendo En Su Olla Entonces Tiene Que Venir Aquí Al Horno Frío Cada Persona Tiene Su Carnet Sanitario Y Tienen Que Velar Ellos Mismos La Salud De Cada Persona O sea Tienen Que Tener Su Gorro Sus Mandiles En Respectativo Blanco Porque Si Es Alimento Tiene Que Ser Blanco Tienen Que Ellos Ver O sea Siempre Estar Viendo Que No Tenga Que Entrar Nada A La Bolsa Que Van A Sellarlo Porque Si Está Entrando A Un Supermercado Y Si Están En Mercados Ecológicos Es Cuidar La Salud De Cada Persona Entonces Viendo Toda Esa Esa Situación Tenemos Que Cuidar Nosotros No Tiene Que Haber Nada De Particular Por Eso Senazac Te Da El Permiso Porque Senazac No Te Da Permiso Si No Ve Las Especialidades De Tiene Que Tener Por Ejemplo Hasta El Agua Tiene Certificación Solo El Agua Tiene Certificación La Alimentación Al Bioquímico Tiene Que Ir No Una Sola Vez Tiene Que Ir Al Año Unas Dos O Tres Vez Tienen Que Llevar A La Producción Para Tener Nuestra Certificación De Bioquímico De Ahí Sale Se Hornea Entran A Los Hornos El Hornos Es De Treinta Minutos Treinta Minutos En Los Hornos Se Lo Da Se Lo Da Un Poco De Seposo También Y Luego Sale Al Al Empaquetado Tener 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 Gracias por ver el video 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 No es una bolsa común y corriente Sino es que Melanie ha tomado Ha visto la opción De que el producto sea mantenido Es una bolsa trilaminada Trabajamos con empresas Digamos que están certificadas En envases para que el producto Tenga su buen sabor Son 300 gramos que tiene cada bolsita Cada galleta tiene 30 gramos Y en los 10 galletitas Sería 300 gramos Como por ejemplo la galletita aquí Tiene todo su informe nutricional Tiene todo su informe nutricional Hecho en horno artesanal Por ejemplo aquí Aquí yo le explico Mi joven periodista Aquí no dice harina de chuño Dice harina de trigo fortificada Bajo en gluten Aquí tiene vitaminas Como tiene todo su informe nutricional Tenemos su código de barra Que están entrando en los supermercados Y sí o sí El código de barra Aquí tiene su fecha de vencimiento Su lote Y siempre digamos Municiosamente viéndolos Que se vea bien La producción Por ejemplo Melanie Y el diablito Que nos pertenece aquí a Oruro Por eso hicimos con la caretita Y siempre lo de bueno Que es hecho en Bolivia Hecho en Bolivia Bajo en gluten Su cenazac Su nit Y sus gramos 300 gramos Esa es la finalidad Que nosotros ya Aquí como puede ver Aquí la señorita Está cegándolo ya Para que tenga más garantía Tiene que tener garantía Por ese motivo Hacemos con el cegado Nosotros Según cenazac Nos hicieron poner tres meses Pero siempre yo digo a las personas Que es bueno mejor servirse Fresco Nosotros trabajamos día a día Y tiene que salir al mercado Fresco Tiene que salir Es buenísimo servirse la producción Fresco Porque no puede estar Pues con un vencimiento De una De mucho tiempo Es mejor Que sea Por ejemplo Nosotros lo pusimos Tres meses de vencimiento Pero es buenísimo Que se sirvan Lo más fresco Que uno pueda servirse Mi mensaje De 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 Seguir adelante Es no descansar O sea Darlo día a día Hay que trabajar día a día No No descansar Y seguir Los sueños Que una persona tiene Seguir los sueños Por ejemplo Hay empresas Que digamos Lo cierran la producción Por ejemplo En estas pandemias Han ido Bastantes fábricas Que lo han cerrado Yo Yo no entiendo Yo digo ¿Por qué lo cerraron? Porque también Tienes que tener Suerte para los empleados Los empleados Es Tu eje central Tu eje central Son los empleados Entonces Si es que tú Quieres salir adelante Es que tienes que Llevarte con los empleados Como si fueran De tu parte Es como Unos hijos Para nosotros Entonces Si usted Quizás No grandes empresas Han entrado Porque también Incluye Muchos empleados Pero Quizás Por lo que yo también No pasé por lo mismo Era porque Eran pocos Mis empleados Pero Siempre hay que saber Pensar por ellos Más Es no solo Por los hijos Que tenemos Si no es también Por ellos Entonces Con la bendición Del Señor No Es no cerrarlo Es no quedarse Atrás En esta vida Yo siempre digo No Todo se puede Todo se puede No es decir No vamos a poder Salir adelante Si en pandemias Yo he sabido Tener que trabajar En pandemias No teniéndole miedo A esta enfermedad Que nos tuvo Que acechar No lo tuve miedo Dije No Yo tengo que Seguir adelante Y es eso En esta vida Seguir adelante Pese que yo Me quedé Huérfana Desde niña Y siempre he sido Una vendedora En las calles Sé cómo es Vivir en la calle Sé cómo es No tener dinero Pero uno sale De ahí Y tiene que llegar Lejos Por eso yo siempre Digo No El mundo De cada persona Que usted lo puede leer Tiene una trayectoria Cada persona Es como para Escribir un libro De cada persona Pero yo digo Si yo he podido Salir adelante Todos pueden Todos pueden salir adelante Y no cerrar Sus empresas Buscarlo Maneras Indagar otras cosas Si no pueden Arañarle a la tierra Porque si hay semilla Debajo de las tierras Hay semilla No es que no hay Entonces hay que arañarle A la tierra No descansar Y llevarte Con tus empleados Como si fueran Tus hijos Y eso Dios ve Y te permite Volar Sigue arriba En la vida Nada es imposible El esfuerzo Y superación De cada persona Está en cada uno De nosotros Entonces Más esforzarse Trabajar Dormir Aunque poco Pero cuando Ya salir adelante Ya estamos Consolidados Eso sería Para todos Los emprendedores O empresarios Que están Que quieren Emprender O hacer su empresa No es difícil Claro Será trabajo Puede pasar Nunca Nada es fácil El camino Siempre tiene Sus tropiezos ¿No? Entonces Eso sería Mi mensaje Para todas Aquellas personas Que quisieran Emprender En alguna actividad O en alguna empresa Que quieren hacer Aquí como pueden ver Ya les mostré Toda la finalidad De la producción Aquí la señorita Distribuidora Ya está yéndose A distribuir A todo el departamento De Oruro Porque tenemos pedidos Entonces ella tiene Que ir a distribuir Fresco Hechos Día a día Aquí tiene que ser Hecho cada día Y calientitos Tiene que llevar A la producción Esto fue la visita A galletas De Chuño Melani En La criatura Y a diferencia De muchos Productores De galletas En esta oportunidad Lucía Villanueva Una emprendedora 100% boliviana Quiere seguir Innovando Y creciendo En este negocio Es por eso Que a futuro Ella piensa Innovar En la Fabricación De algo Que le pueda Garantizar De una manera Más sencilla La exportación De su producto ¡Gracias! ¡Gracias!